Muy buenas gente, que tal, como estáis, estamos aquí en un nuevo vídeo más para el canal y hoy estamos reaccionando a mi amigo Jairer Así que vídeo original abajo en la descripción, canal abajo en la descripción Pero antes de empezar con el vídeo deciros de que quedan dos días contando hoy para que acabe el sorteo Así que amigos, dos, tres días, no me acuerdo muy bien pero os lo he dicho Queda nada para que acabe el sorteo que estamos haciendo un year pass del año 5 Si te quiere ganar un season pass totalmente gratis, participa abajo en la descripción porque literalmente son tres pasos, son diez segundos Y lo completáis sin nada, en muy poco tiempo y ya estáis participando para intentar o ganar, bueno, para ganaros un season pass Pues como digo, totalmente gratis, así que lo he dicho, vamos a ver que tal y let's fucking go Vamos allá, mira, vamos, vamos a ver Vale, le hice un tap por el chat Vale, le hice un tap Se va a quedar ¿Se queda con una bala? Oh What Wow 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 Vaya one tap, un tiro Una bala, un tiro, eh Wow, eh, lo quiero ver otra vez, lo quiero ver otra vez, a ver A ver A ver A ver Oh Oh Vaya one tap, tú Yo he mucho tiempo sin ver un tap así, eh Dios Hostia Vaya one tap, tío Lamo Wow Wow, chavales Perdonad por si bebo agua, lo que sea, pero es que me acabo de tomar la pastilla para el dolor de cuello y simplemente está más mala, tío Uf, vaya de la, tío Está más mala, tío Muy mala, eh Pero bueno, venga, va Más paz de oregón Let's go Vamos allá A saber qué hace mi compañera Amaru Vale, se va a meter al punto Vale Hostia Facilito Facilito Y que sigan pasando Y que sigan pasando Venga, va Venga El último, el último I don't know Yo, what the fuck Oh my fucking God Everything hurts Hey, caray, yo Hey, caray, yo Oh I don't know if I'm going to die with my grenade I don't know if I'm going to die with my grenade Man, I just lost all the time Look at this What? Look at this 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 Wow Wow Hostia Vaya servidores Tío No, no Hostia Bueno, por lo menos se lo ha cargado Lo importante Vale Vale Que buena Oh, que buena Si señor Que buena Si señor Que buena Si señor Si señor Vaya kills Que buena ¿Cuál chino es tu? Bueno, el chino El ruso Tu, creo que Es un ruso El pavo Es un ruso Toma Venga Venga Venga, facilito Venga Oh 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 Hostia El guater 30 Esto Po, 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 po Hostia Toma Wow Vaya tela Vaya tela Vaya tela Vaya tela Vaya tela Vaya tela Lo mejor de todo Es que el pavo No reacciona Literalmente Se la suda Wow Wow Hostia 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 Wow La mao eh Impresionante ¿Vas a ver ese pavo? ¡Ah! Esto lo hemos visto, ¿eh? ¡Wow! ¡Wow! Es que el back ¡Ni la Valkyria! ¡Veo el back! ¡Ni el back de la Valkyria! ¡Lama! ¡Oh! ¡Buen 14, papá! Vamos a ver si este pavo está en parque de atracciones, ¿puede ser? Sí, sí, parque de atracciones ¿Cómo? ¿Cómo? ¡No! Espero que lo puedes matar, hijo mío Que literalmente lo puedes matar Bueno, el pavo no ha querido... Ya solo, ¿no? ¡Vaya pavo, tío, lobo! ¡Hostia! ¿También sabe qué hace Sismoke? ¿Qué hace? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? No puede cogerlo No puede cogerlo No puede cogerlo No playing, no hay medicos No, no hay medicos No, no hay medicos La gente se ha aburrido mucho, ¿eh? Es impresionante, tío ¿Vale? ¿Vale? ¿What? ¡Mapa de Clubhouse! ¡Maverick! ¡Ah, que lo tiene! ¡No puede ser! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué buena, tío! ¡Qué buena, tío! ¡Lamo! ¡Vamos a ver este clip y otro más! ¡Let's go! ¿Vale? ¡Vale! ¡Que no lo ha limpiado! ¡Wow! ¡Wow! ¿Cómo no lo ha limpiado? ¡No! ¡Te vas a cargar! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bien! ¡No! 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 Vale. 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 Lo tiene eléctrico. Y bueno. Buen flick, eh. Buen flick, papá. Uno versus cuatro. Bonito, eh. Bonito, eh, chavales. Nada, nada, lo vamos a dejar aquí. Yo creo que mejor, mejor que acabar que esto. Con eso bonita skill, con eso flick. Impresionante. Solo puedo decir una cosa. Activar la caperita, darle like. Si queréis más vídeos como este o vídeo original, abajo en la edición. Suscribirse que me apoyáis un montón. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.